Hola, ¿cómo estáis? Voy a daros una serie de vídeos para hablar del sistema urinal, que mejor si yo voy al cuarto de baño para hablar de esto, y el primero de ellos va a ser sobre el aclaramiento urinal. El aclaramiento urinal hace referencia a la cantidad de soluto que vamos a eliminar del plasma en un tiempo determinado. Cuando ese plasma pase por el riñón, ¿qué parte de ese soluto va a ser eliminado a través de la orina? Voy a representar aquí un pequeño riñón, ese sería el riñón, y entonces sabemos que la sangre va a llegar a través de la arteria renal, eso sería nuestra arteria que lleva la sangre hasta los riñones, allí se va a producir el filtrado y se va a generar la orina, vamos a generar la orina, que saldrá por los ureteres, y lo que no sale en forma de orina va a volver a salir como sangre venosa, vamos a representar en azul la sangre venosa. Como diría José Mota, lo que entra por lo que sale, es decir, la sangre va a entrar con su contenido al riñón y esos compuestos van a salir o bien formando parte de la orina, o bien de nuevo la sangre formando parte de esa sangre venosa. Por lo tanto, si le presentamos esto en formulitas que tanto os gustan, que es una fórmula sencilla, diríamos que la concentración de un soluto, vamos a llamarlo X, en la sangre arterial, vamos a ponerle A, multiplicado por el flujo, el flujo en la arteria, es decir, la cantidad que entra, que va a depender tanto del flujo que haya como de la concentración propia del soluto, va a ser igual a lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Pues la cantidad X de ese soluto en vena por el flujo que haya en vena, más la concentración de ese soluto en orina por el flujo de orina, el volumen de orina, que esto se representa así, con un puntito, ¿vale? Esto sería en orina y esto sería en vena y esto es en arteria. Lo que va a entrar es lo mismo que va a salir. Ahora un soluto puede salir completamente en orina, o completamente en orina, o es decir, todo lo que sería filtrado podría salir en orina en el caso de que ese soluto no sea reabsorbido, o puede ser que no, puede ser que se reabsorba completamente, como es el caso de la glucosa, que salga todo por la vena y que entonces no encontremos nada en orina. Este concepto de aclaramiento nos sirve para estudiar además la filtración, es decir, cómo efectiva es la filtración del riñón. Para eso tenemos que utilizar alguna molécula que ni se reabsorba, ni se secrete, ni se sintetice en el riñón. Y vamos a medir, digamos que en un paso de la sangre por el riñón. Y quiero deciros es que si utilizamos una molécula que cumple esas tres condiciones, puedo medir la tasa de filtración domenular. Es decir, tengo que coger varias cosas. Por un lado esto de aquí lo voy a anular. Esto de aquí lo anularía porque como os digo, vamos a utilizar moléculas que no se reabsorban, no se reabsorben, tampoco se secreta, pero sí que se filtra. Por tanto, todo lo que se filtre va a ser eliminado por la orina, va a ser excretado en la orina. Así que anulamos la salida de moléculas por las venas en este caso. Y el otro concepto es que si hacemos un solo paso, este flujo lo podemos equiparar a la tasa de filtración domenular. Así que lo que pondríamos es que la concentración de un soluto en plasma arterial de las arterias multiplicado por la tasa de filtración domenular sería igual a la concentración de ese soluto en orina por el volumen de orina. Y aquí, si despejamos la tasa de filtración domenular, tenemos que la concentración de ese soluto en orina por el volumen de orina partido de la concentración de ese soluto en las arterias, nos daría la tasa de filtración domenular. Es decir, cuánto está filtrando, cuánto se está filtrando en orina, cuál es esta tasa cada vez que la sangre pasa por el volumen. Para hacer esto, como os digo, utilizamos una molécula que se filtra pero que no se reabsorbe ni se secreta. La molécula más utilizada para esto es la creatinina. La creatinina es un producto de desecho del metabolismo de nuestros músculos que mantiene unas concentraciones bastante estables en plasma. Es verdad que si acabas de hacer ejercicio tendrás una elevación de la creatinina, pero en una situación normal tenemos una concentración circulante en plasma constante porque la están produciendo constantemente nuestros músculos. Si de repente diésemos un aumento de la concentración de creatinina en plasma y no se puede justificar porque acabas de salir del gimnasio, pues diríamos que hay un problema en la filtración. ¿Por qué? Porque como os digo, la creatinina que es filtrada es eliminada por la orina porque no se reabsorbe, no tenemos transportadores, los tubulos para reabsorber creatinina, tampoco la podemos detectar, tampoco el riñón la sintetiza. Entonces, deberíamos pensar, si tenemos un aumento de la concentración en plasma y por tanto una ausencia o disminución en orina, que lo que está fallando es la filtracia. Pero más allá de la fórmula, yo no quiero que os memorecéis fórmulas, lo que quiero es que me entendáis, que entendáis la idea de que tengo que coger algo que sé que si se filtra se excreta. Entonces, si de repente una deses de orina me da que no tengo creatinina y resulta que en plasma la tengo elevada, incluso si en aceleras también de orina, si en plasma la tengo elevada y mi metabolismo está siendo el normal, el basal, tengo que pensar que si está en plasma es porque no la estoy filtrando y si no la estoy filtrando, pues claro, se queda en plasma. O sea, en este caso sí que saldría por la vena, insisto, porque no está funcionando la filtración. Hay un fallo en el glomerulo, por ejemplo, cuando tienes glomerulonefritis, cuando tienes dañada la membrana de filtración, la barra de filtración, ¿sí? También se podrían utilizar otras moléculas como la inulina, que está, por ejemplo, en las alcachofas, pero esto ya es una molécula exógena que nos deberían inyectar y luego buscarla la concentración que hay en plasma y la que hay en orina. Si cogemos algún compuesto natural, pues sería la creatinina. Así que estudiaremos algunos casos clínicos en los que, en cuanto veáis que hay un aumento de la creatinina, tenéis que decir, hay un fallo de filtración, que es un fallo renal importante. Si está fallando la filtración, se nos está escapando todo lo que debería ir por la orina, está yéndose a las venas directamente sin ser eliminado, ¿vale? Bueno, pues ahora os grabo otros cuantos vídeos hablando de esto renal.